Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos al lejano oeste Estamos aquí de vuelta con Lego Movie 2 Y en el vídeo de hoy como podéis ver nos encontramos en la ciudad del lejano oeste Donde vamos a conseguir el último ladrillo que nos falta Si habéis seguido, atención la guía, hay un vídeo que se llama el lejano oeste Pues bien, en ese vídeo conseguimos los 24 primeros ladrillos Y hubo uno que se nos quedó, que es el que está aquí arriba en ese pozo Así que vamos a tener que encontrar la manera de llegar ahí arriba Y para ello se me ocurren dos posibles formas de intentarlo La primera de ella va a ser bastante sencilla, va a ser intentarlo con nuestras queridas salas voladoras A ver si puede ser, ahí está, vale, pues sí, puede ser Y con esto tenemos un nuevo trofeo conseguido que consiste en conseguir todos los ladrillos maestros del lejano oeste Como habéis visto este vídeo probablemente sea el más corto de todos Pero es que quería aprovechar este pequeño vídeo para comprar, usar, abrir un montón de super reliquias A ver que nos encontramos Además me habéis estado preguntando un par de cosillas Que ahora intentaré resolver vuestras preguntas de la manera más fácil del mundo Vamos a venir lo primero aquí a la tienda Aprovechar esto del lejano oeste, vale Si queréis pistolas ya sabéis que es el lugar donde más cosas podemos comprar Vale, lo primero que voy a hacer es aprovechar para abrir, vale, todo tipo de mega reliquias Ya sabéis que teníamos 26 abiertas, pues 26 por abrir Y va a ser lo que vamos a hacer en este rápido unboxing Primero abriremos de manera rápida, vale, las pequeñas Vale, 10 nuevos artículos Venimos con las de personaje también Vale, un nuevo personaje, no está mal Así que el otro es repetido Y la de construcción, desfila de trajes Hemos conseguido 100 o más personajes, importante Poco a poco como veis van saltando los trofeos Y nosotros vamos pasándonoslo en grande Vale, ahora vamos a venir y vamos a abrir las 28 mega reliquias Que hemos ido consiguiendo a lo largo del juego y que no he ido abriendo Así que vamos a hacer el mega unboxing de mega reliquias Joya rosa, muy bien Tenemos aquí el caballero valiente Este sí que me gusta Y más un bocadierto, perfecto Vamos a ir abriendo más Oh, mandó el arco iris Superman Sí, este lo quería un montón Vale, garaje de Benny Y quedan todavía un montón por abrir Así que creo que va a estar bastante chulo esto De ver que vamos abriendo Mapa antiguo de explorador, vale Bombero y amarada Guerrero del oeste Bastante Vitruvius Elena, la organizadora No sé quién es, pero parece importante Y un jet espacial rosa Esto es vehículo volador, ¿no? Digo yo Vale, cristal verde Mamá Poli Teníamos a Papo Poli Ahora ya hemos conseguido a Mamá Poli Y el hotel Madre mía, esto luego en la ciudad de la hermana Vamos a poder hacer un montón de cosas Vale Bomba de cristal, muy bien Denny Caballo marrón Y seguimos aquí abriendo como locos Vale, dirección Esto tiene que ser para alguna misión o algo Angelina Vampira ahí de toda la vida Oh, la moto raptor Mola, mola, mola Hay un montón de cosas súper divertidas en las mega reliquias Tengo que decirlo A ver, a ver Bazuca La bandida Y el barco de barril del lejano oeste Ahora voy a aprovechar para escanear aquí un montón de cosas que no he escaneado, creo A ver Cañón Tesla Batman dorado Esto es un trofeo ahora que debería saltarnos Creo que conseguir un personaje dorado, si no me equivoco Este es de los más complicados Fabuloso Mega reliquia Creo que debería saltarnos y nos ponemos a Batman dorado un trofeo, ¿eh? Ahora lo miraremos Hosteluz Guau, guau Pues vale la pena el gameplay Ferricornio Caballo blanco Ok A ver, a ver Oh, ahí van las buenas mega reliquias, creo yo La espada ornamental de Ninchago El chico hippie Y la casa de Media Zelanda Lugar que, por ejemplo, podremos visitar en los próximos gameplays Ya que me gustaría saber cuál queréis que completemos a continuación Me lo podéis dejar en comentarios Estaré muy atento para intentar completarlo el siguiente, ¿vale? Y aquí está la gran cocinera Y, a ver, a ver El buggy Perfecto Buah, es que esto de abrir mega reliquias es lo que más mola del juego, creo, ¿eh? Vamos a conseguir a Superman Un Batman dorado Arco arco iris, ¿ok? Sophie No sé quién es, pero mola Y el crucero de Benny Esto tiene que ser una nave espacial, seguro Vale, creo que ahora que hemos completado el juego Ya pueden salirnos aquí las naves espaciales Joya blanca Muy bien Mimo Las tiendas Perfecto Y vamos a abrir, vamos a abrir Vale, ahí está la lanza de hielo Quería aprovechar este vídeo Digo, como sé que va a ser corto Aquaman clásico Oh, Aquaman clásico Eso es que estará el de la película El del nuevo universo DC Casa plátano LOL Vamos a seguir abriendo, va A ver Vale, rifle láser robot Hay un montón de objetos, ¿eh? Halcón Tienda de campaña Ok Joya verde Megan Y el scooter flotante Vale El tridente De Aquaman Nails Y la silla Oh Vale, vale La de Lincoln Eso está guay, ¿eh? Joya amarilla Uniquiti mareada O pobrecita Y la nave casa de Emmett Ahí fabulosa Y buena reliquia Y vamos a ver qué más abrimos Porque de momento ya tenemos Un montón de naves Para lo que creo que es el hub Panda Vale, eso es un artículo Vale, Wonder Woman Mini personaje Vale, Deportivo azul Y seguimos aquí abriendo Like a vos A ver, a ver Vale, pistola láser Bueno, ahora os voy a enseñar Un montón de trofeos, ¿vale? Para aprovechar este vídeo bien Y sacaros cositas Y oh La nave de ataque de Blackthron Qué guapada Eso sí que mola Guau, guau, guau Qué ganas de volver a todos los mundos Ahora para ir completándonos Ahí al 100% Pez naranja Orco Deportivo negro Y seguimos, seguimos Va Serpiente de goma verde Muy bien Rex dorado Este parece Estas las doradas Creo que es lo más complicado De sacar El Batwing Madre mía Esta ha sido de las mejores reliquias Es lo que digo Creo que los personajes dorados Es lo más complicado De sacar del juego Arma láser dorada Buah, pues estoy que lo parto Doctor Fregones Y El invasor pico ¿Vale? Quedan 4 mega reliquias Por abrir Aquí como veis Nos hemos abierto Maravillosas cosas Manzana dorada Lo que digo Lo dorado está aquí con nosotros Marsa la sirena Y la motocicleta del parvo Quedan 3 Vamos, vamos, vamos Con los últimos Con las últimas mega reliquias La espada de fuego rojo Ok El Leonor Y El campamento de la jungla De reexploración O sea, una pedazo De casa enorme Vale Vamos a ver ¿Qué más? Vale Un globo de nena El sheriff No robot Que sí que es un robot Y el interceptor De rex Vale Genial Y la última De las mega reliquias A ver ¿Qué contiene? Venga, venga Otro dorado Estaría brutal Vale A ver, a ver No No, pero Eh, lucid el lejano este Guay Y el descapotable azul Vale, perfecto Pues bien Como bien os he prometido Vamos a conseguir trofeos Sencillos y rápidos Así que Vamos a hacer dos cosas Lo primero de todo Seleccionamos esto Para empezar ahí A escanear todo lo que Hemos escaneado en la vida Como por ejemplo El puesto de verdura Ya sabéis Es muy importante comer verdura Chicos, chicas Atentos al gran consejo ¿Y esto por qué no deja escanearlo? A ver Pues vale Se ve que ha fallado ¿No? A ver Ahora sí Y la de jaulas Vamos aquí Caja reciclada Caja pequeña 1 Ok Ya que ahora aquí Habrá un montón de cosas Que podremos descubrir nuevas Vale Puesto especias Vale Y la caja pequeña Está aquí Muy bien Venimos por aquí Pillamos también Este bonito carro Del De heno Lo voy a decir del oeste Pero es un carro de heno Vale Y ahora importante Hay un trofeo muy sencillo Que podéis conseguir Que es el de seleccionar Cualquiera de las minifiguras Por ejemplo Si ahora nosotros seleccionamos A estaca Debería saltarnos Creo un trofeo ¿No? Ahí está ¿Por qué no podemos ser amigos? Perfecto Ya lo tenemos Ya sabéis Es de jugar con un personaje De minifigura Que son los de French Y ahora Vamos a ver Si esto también funciona Y nos podemos sacar ahí Con el Batman dorado Que hemos abierto A ver dónde está Ese Batman dorado A ver aquí está El Rex dorado Muy bonito Pero yo quiero ponerme A Batman dorado Aquí está Debería saltarnos Otro trofeo ¿No? ¿No? Pensaba que había Un trofeo Hay algún trofeo Que me suena que era Algo de personaje dorado Pero a lo mejor Es que el día Que sea algo De lo de De la De El último planeta Puede ser Puede ser Es la única opción Que se me ocurre Así que Me quedaré con la duda Vamos a aprovechar Vamos a pillar Una mega reliquia Va Ahí está Ahí está Ah digo Y eso del fondo Ha sido La pintura Que bueno Vale pues nada Batman dorado Pero no tenemos Por lo visto La opción de Vale Será más adelante Entonces supongo Ok Bueno vamos a sacar Ese trofeo Tengo un mollón De personajes Y la verdad Que jugar con Batman dorado Mola lo suyo Y ahora lo que voy a probar Para ir terminando Y despidiendo Este gameplay De la guía Del 100% Ya sabéis Ya tenemos con esto Dos lugares Completitos a tope Vamos a venir un momentito Y vamos a seleccionar Perdón Vamos a venir aquí Y vamos a seleccionar Vehículos Aéreos Ahora sí Guau Pues tenemos un montón El Batwing Guau No digáis Que no mola ¿No dispara? Sí Pues nada ¿Qué puedo deciros? Esto mola un montón Y lo sabéis Espero que os haya gustado El gameplay Que os hayáis pasado en grande Con este último ladrillo Que nos faltaba Del lejano este Y ya sabéis Vosotros decidís A dónde vamos a continuación Así que os leo en comentarios Ponedme en comentarios Dónde queréis que vayamos E iremos sin dudarlo Para completarlo al 100% Pasad lo grande Disfrutad mucho de la vida Y nos vemos En la próxima Adiós All my friends Are heathens Take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make any sudden moves You know You know